¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo no? ¡Dice el carretero que me va a llevar para allá! ¡A caballo vamos para el monte! ¡A caballo! ¡A caballo vamos para el monte! ¡A caballo! A caballo, vamos pa'l monte, a caballo. A caballo, vamos pa'l monte, a caballo. Por el camino del sitio mío, un carretero alegre bajó.